señores padres de familia es un placer saludarles y expresarles mi deseo de que formen parte de la comunidad educativa inter mi nombre es leticia manzanillo martínez directora de preescolar y hoy voy a hablarles sobre la oferta educativa de preescolar en inter actualmente en modalidad virtual y que hemos llevado a cabo con éxito con los recursos que contamos en inter esta adaptación a dicha modalidad ha resultado favorable con el enorme esfuerzo de todos los profesionales en educación y resaltando el apoyo de padres de familia que nos eligieron como la institución educativa en la que sus hijos inician la primera etapa de educación básica con el aprendizaje a distancia transformamos los desafíos del confinamiento en una oportunidad para brindar cercanía y amor a nuestros pequeños de modo que ustedes mamá papá puedan disfrutar de esta etapa tan valiosa en base a los cuatro pilares de la educación que son aprender a conocer aprender a aprender aprender a hacer y aprender a convivir docentes y directivos tenemos un gran compromiso y nuestra misión es formar niños y niñas y adolescentes felizmente responsables y competentes que enaltezcan los valores humanos ante la sociedad su comunidad y su familia nuestra visión que compromete a un desafío constante para alcanzar a ser la mejor escuela del mundo por ello contamos con un modelo educativo humanista en el que se enseñan y practican de manera cotidiana los valores universales por medio de la promoción de los mejores hábitos y una disciplina inteligente que permita lograr la formación humana esperada y alcanzar el éxito académico las prácticas pedagógicas de los docentes contribuyen a la construcción de una comunidad de aprendizaje solidaria y afectiva en donde todos sus miembros educadores directivos padres de familia y alumnos se apoyen entre sí y para ello nuestra filosofía está basada en principios y valores educación integral y armónica para el desarrollo personal y social en un ambiente de confianza trabajo y fraternidad todo lo anterior para lograr un solo objetivo que nuestros alumnos aprendan y sean felices lo logramos gracias a que contamos con un equipo profesional en la dirección general el profesor daniel ruiz ruiz en la dirección administrativa la licenciada sara elena reza alday en la coordinación de inglés en educación básica la licenciada maría elba de la torre tinajera y un equipo de docentes que cuentan además de una formación profesional con una gran vocación y amor por sus alumnos preparados para contribuir en el desarrollo académico y emocional de nuestros alumnos para lograr los aprendizajes esperados así como para desarrollar las habilidades necesarias para la vida nuestros planes y programas están pensados ya no en función de enseñar lo que los niños no saben sino la de contribuir a la capacidad de aprender a aprender qué significa aprender a pensar a cuestionarse acerca de diversos fenómenos sus causas y consecuencias a fomentar el interés y la motivación para aprender a lo largo de toda la vida en una sociedad el desafío de inter es contribuir también a que nuestros alumnos amen el aprendizaje contamos con un sistema bilingüe el inglés se aprende como una segunda lengua nuestros alumnos adquieren el gusto por el inglés y cada uno tiene la oportunidad de desarrollar sus habilidades orales y auditivas mediante la interpretación de canciones rimas y poemas y por medio del uso de diferentes aplicaciones tecnológicas de manera que la adquisición del idioma se pueda dar de forma natural desde el primer grado de preescolar nuestros alumnos adquieren la necesidad de expresarse en inglés responden al saludo ya los diferentes comandos como caminar saltar correr bailar etcétera así como la adquisición de un amplio vocabulario en inglés asimismo se involucran con las festividades extranjeras como el día de acción de gracias día de san patricio y día de pascua la mitad de la jornada reciben clases de español y la otra parte del día las clases en inglés los materiales de apoyo son cuadernos libros así como juegos y vídeos con los que disfrutan conocer otro idioma iniciamos a las 9 de la mañana con clases en línea en sesiones de 40 minutos de inglés y 40 minutos de español así como 30 minutos para computación educación física y música con un tiempo intermedio de 30 minutos para hidratarse y tomar un lunch hay cinco minutos entre clase y clase para que asistan al baño nuestro método de evaluación es continuo y cualitativo por medio de la observación y de ejercicios testimoniales y valorando siempre el ritmo de aprendizaje de cada uno de nuestros alumnos cuyos avances se ven reflejados en las boletas internas que nos permiten informar a ustedes cada bimestre es importante mencionar que nuestros alumnos reciben atención psicopedagógica canalización y seguimiento de dificultades de aprendizaje y de conducta así como un diagnóstico durante el primer bimestre para conocer la situación académica y de madurez en la que se encuentran los alumnos por medio de una atención personalizada activamos el potencial de cada uno de nuestros pequeños con respeto a sus propios ritmos de aprendizaje y así promover la enseñanza hacia la indagación la creatividad la colaboración y la motivación que se encuentra en el aprendizaje basado en preguntas problemas y proyectos los cuales consideran los intereses de los niños nuestros alumnos han demostrado una enorme capacidad de adaptación al conectarse diariamente a sus clases y aún con sus cortas edades participan por turnos muestran sus trabajos juegan y participan encendiendo y apagando oportunamente sus micrófonos a través del juego los alumnos logran aprendizajes significativos pues les permiten aplicar los conocimientos escolares a problemas de la vida cotidiana los rasgos del perfil de egreso de la educación preescolar son lenguaje y comunicación el niño expresa emociones gustos e ideas en su lengua materna usa el lenguaje para relacionarse con otros expresa emociones a través de la poesía se inicia en el proceso de la lectoescritura adquiere el gusto por la lectura de cuentos comprende los mensajes de los portadores de texto conoce la grafía de su nombre y la de sus compañeros y comienza a formar y escribir sus primeras palabras pensamiento matemático cuenta por lo menos hasta 100 elementos relacionándolos con el símbolo razona para solucionar problemas de cantidad construye estructuras con figuras y cuerpos geométricos y organiza información de formas sencillas por ejemplo en cuadros de datos y utiliza las regletas y otros materiales concretos para solucionar sumas y restas sencillas al regreso de clases presenciales jugará nuevamente en el mini súper y sabrá cuánto debe pagar cuando llegue a la caja exploración y comprensión del mundo natural y social muestra curiosidad y asombro y explora el entorno cercano plantea preguntas registra datos elabora representaciones sencillas y amplía su conocimiento del mundo por medio de actividades vivenciales en las clases virtuales y con la guía de sus educadoras ha cultivado plantas realizado experimentos y analizado material de vídeos de los diferentes temas del mundo natural en el campo de habilidades socio emocionales identifica sus cualidades y reconoce las de otros muestra autonomía al proponer estrategias para jugar y aprender colabora y trabaja en equipo expresa sus estados de ánimo a través de cuentos y fábulas apreciación y expresión artística desarrolla su creatividad e imaginación al expresarse con recursos de las artes por ejemplo las artes visuales la danza la música conoce las notas y manifiesta satisfacción del logro al interpretar sus primeras piezas musicales en la melodía atención del cuerpo y la salud identifica sus rasgos y cualidades físicas y reconoce las de otros realiza actividad física a partir del juego motor y sabe que es bueno para su salud actualmente contamos con una plataforma educativa herramienta que permite a nuestros alumnos desarrollar la capacidad de razonamiento resolución de problemas las educadoras cuentan con capacitación constante y acompañamiento todo el año el alumno recibe libros con todas las materias integradas al programa de la secretaría de educación pública para el ciclo escolar 2021 2022 nos unificamos en educación básica y adquirimos sistema 1 como en primaria y secundaria inter que lo ha llevado a cabo con gran efectividad sistema 1 crea un preescolar a la altura de nuestros tiempos tan cambiantes hoy sabemos que esta etapa es la más importante para el desarrollo emocional y cognitivo de los niños por lo que se analizan las tendencias pedagógicas más exitosas en la formación integral de los pequeños para diseñar un preescolar en el que los niños sean felices al aprender y seguros de sí mismos en inter mantenemos las puertas abiertas y la comunicación con ustedes padres de familia para nosotros es muy importante en beneficio de nuestros niños al inicio del ciclo escolar les convocamos a una junta informativa para presentar a todo el personal de la sección preescolar asimismo las juntas bimestrales para informar detalles e indicaciones sobre las actividades que se llevarán a cabo durante el bimestre por ahora en modalidad a distancia se les envía la boleta bimestral con la información de los avances académicos de los alumnos que son enviadas por correo electrónico ustedes podrán consultar en la página inter.edu.mx el programa mensual con contenidos académicos el calendario de actividades calendario de tareas menú mensual con sugerencias saludables para el launch de cada semana citas con ustedes padres de familia las veces que sean necesarios por ahora en modalidad a distancia contamos con un estricto protocolo de seguridad sobre la entrega de los alumnos a la salida se manejan credenciales con cordón para colocar a los alumnos de tres diferentes colores rosa para primer grado azul para segundo verde para tercero los padres de familia colocan en el perchero de la entrada las credenciales con nombres y dos fotografías de personas autorizadas para recoger a los niños las auxiliares toman las credenciales del perchero y llevan a los salones de ninguna manera las profesoras permitirán la salida a los alumnos si no portan con esta credencial la persona de la puerta se cerciora con cada alumno antes de entregarlo de que sean las personas autorizadas revisando las fotos de la credencial también contamos con un área restringida ninguna persona que no sea parte del personal de preescolar tiene acceso a esta área al regreso a las clases presenciales al regreso retomaremos los proyectos que nos han distinguido los festivales artísticos los eventos las convivencias familiares como nuestra ya tradicional bienvenida a los alumnos en algarabía y festividad la mañanita mexicana la semana de la ciencia y la tecnología celebración de día de las naciones unidas ofrenda de día de muertos desfile de catrines y catrinas la pillamada el concurso de poesía celebración de acción de gracias concurso de nacimientos taller de piñata festival de convivencia navideña la posada semana de cuentos con los padres de familia convivio del día de la amistad bienvenida a la primavera búsqueda de los huevos de pascua albercada el festejo del día del niño festival para mamá mini olimpiada con papá ceremonia de entrega de escoltas y serie de actividades festejo de cumpleaños el último día de cada mes talleres semanales cocina modelado papiroflexia vida práctica pintura y juguetería señores padres de familia espero que esta información les sea de utilidad estoy optimista de que pronto regresaremos a clases estaremos complacidos de verlos y ver a través de las miradas de nuestros pequeños una sonrisa debajo del cubrebocas lanzar un beso y darles la bienvenida con mucho cariño hasta entonces les deseo salud y bienestar para todas sus familias muchas gracias